Colonia evacúa a 20.000 personas para desactivar una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 20.000 vecinos de Colonia fueron evacuados en cumplimiento de una orden municipal para que los especialistas procedieran a desactivar una bomba de la Segunda Guerra Mundial allá de la ciudad alemana. Se trata de la mayor evacuación llevada a cabo en Colonia desde el final de la contienda, aunque este tipo de operaciones no es infrecuente en Alemania y así, la semana pasada, 31.000 habitantes de Hanover tuvieron que dejar sus casas para que se procediera a desactivar un artefacto de 250 kilos. Según el Ayuntamiento de Colonia, la evacuación comenzó en torno a las 9 de la mañana hora local y afectó a varios barrios de la ciudad, incluido una residencia de ancianos de la que fueron desalojadas alrededor de 1.100 personas. Los colegios situados en esos barrios y el zoo permanecieron cerrados. La mayor evacuación en Alemania para garantizar la seguridad de los vecinos tras detectarse un explosivo de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en el 2011 en Koblenza, donde 45.000 personas debieron abandonar sus domicilios. ¡Gracias!